Hay que ponerlo parado Ahí estamos transmitiendo ¿Se ve todo bien? Está grabando del agua Si? Ponlo ahí Allá abajo Vamos a probar el sonido primero Hola amigos Vamos a transmitir por Rock y Metal Chileno Y también vamos a transmitir por la página de Nimrod BC Vamos a probar el sonido primero ¿Qué pasa? Yo no veo mucho ¿Cómo se va a poner? ¿Cómo se va a poner? Ya, bombado ¿Cómo se va a poner? Acá no va Que aquí abajo se te va a haber cortado No, si tienes que ponerlo para arriba No, 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 no No, 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 no Ahí se va a parar o no? A ver si se para No, 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 no Opa Damos el brujo para César. César. Puedes ver ahí en el computador cómo se está viendo el otro. Transmisiones de Junior. En cuarentena. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de ahí le preguntamos a la gente cómo se escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya este tema es del último disco del God of War en Chaos. tema se llama Catastrophic Prophecies. O sea, profecías catastróficas. hace alusión a la contingencia ya, oh, oh ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Catastrophic Prophecies! Déjame... Le echo un poquito de... Sonido? ¿Es que salió tan, eh? ¿Qué tal suena que dice ahí? Chiqui no, no tengo... ¿Cómo saber cómo será? No me importa está muy fuerte un poquito 26 bien, brutal, brutal, excelente ya, estamos bien ¿qué tengo aquí ahora? aquí viene God of War and Chaos bueno, este tema es el tema homónimo del disco God of War and Chaos este disco como ustedes saben salió en diciembre del año 2017 fue mezclado en Londres masterizado en California por Bill Metoyer, sonista de Slayer y salió por el sello alemán Metalapolis en diciembre del 2017 acá Chile las copias y todo llegaron más o menos en marzo del 2018 desde esa fecha que lo hemos estado vendiendo y bueno, hemos tocado harto con, como se llama a propósito, el mismo disco ahora vamos en una siguiente etapa estamos en una siguiente etapa en que estamos ya componiendo para un próximo disco y va bastante avanzado y esperamos salga este año yo cacho que van a salir hartos discos este año ya que todos los músicos están componiendo en este momento os imagino ya, démosle a God of War and Chaos ¡Gracias! 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 Eso, ese era God of War and Chaos, como se escucha la guitarra y la batería, se escuchan bien, hay que subirle la batería a la guitarra, por favor, para que caminan, ahí en inglés aquí no dice nada, full throttle, dice Stephen Reinicke, muchas gracias Podría ir perfecto, voy a habilitar el otro Ahí como se ve Aquí está el chile Ufff, hace calorcito Ve tu, salón ya, mejor Ve acá, bien No sé si, no sé si, porque no se va a caer el otro celular ¿Pero ahí cómo te echamos a mí? ¿Entiendes un comentario? Este es el híter tú cuando se escucha Si la batería se choca el sonido de la guitarra Se baja la guitarra Ahí, eso O bájate un poquito primero Se escucha fuerte, ¿verdad? Acá al lado se escucha ¿Y que otro te va bien ahora? Ahora viene... Night of the Witch Esto va a ser una prueba Y nos dicen cómo está el volumen Como Night of the Witch Y nos dicen Y nos dicen ¿Para eso? Te parece que es bueno No baja el volumen, ¿eh? O sea, cortale el sonido Ahí pregunta cómo... ¿Qué tal el sonido? No sé qué hace cabros, pero se escucha medio agudo Pero bueno, ya no... Eso no se puede arreglar Pero el volumen ¿Ve el volumen de la guitarra con batería? Es que aquí no lo vamos a escuchar A ver, tendríamos que mirar algo No, yo les pregunté Ve los comentarios Dice... Está muy agudo ¿Qué cosa está agudo? A ver, toquemos eso mismo Lo escuchamos acá Toquémoslo porque vamos a escuchar Un besito De hecho Estamos probando los sonidos Estamos procesados de vida Salud Vamos a ocupar otro vecino no se escucha nada oigamos lo mismo que no se escucha es la más cortina no se escucha nada se pegó pero se está escuchando si, si, se le sube un poquito subele un poquito a la batería que la batería se escucha fuerte no se escucha nada 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 Ahí se escucha, la guitarra Un poquito más, un poquito más Un poco la guitarra Camila, bora Ya chiquillo, ahora se viene el Night of the Witches Este es el single del disco anterior de Ningo de Return to Babylon Y bueno, hay alta gente que ya se lo sabe este tema Y... ¿Qué más? Un saludo para la cámara Un saludo a toda la gente que está mirando Vamos, vamos Night of the Witches ¿Qué más? Un saludo para la cámara No, no, no ¿Qué más? Un saludo ¡Cuidado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se escucha? ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso era Frontalazón! ¿Esto también está bien ahora? Aquí dice... ¡Dar, danda! ¡Ah, no! Y la banda podría tocar con esta banda ¡Vamos! ¡Yup! A ver cómo están los comentarios. ¿Cómo lo están pasando? Hola, soy un apulento. Saludos desde mi vida. Ah, bien. Hans Aránguiz, la media esencia, trash. Eso. Trash old school. Hans Aránguiz, quiero el discazo. Eso. Carlos Cachencho, déjenlo ahí nomás, cabrón. Soy infernalmente brutal. Eso. Buena. Juan José Torrealba, déle nomás que está sonando bien. Ya. Se escucha bien, no me niñez más, está bien. Ya, estamos bien para eso. Bienvenido a Rayon C. Ya, está bien. Oye, Darla, el tema siguiente viene en el demo. Este es un tema del año, yo diría 87, ¿ya? Este viene en el demo que sacamos del año 88. Lo hicimos con la primera formación del demo, que consistía en Marcelo Nave, en la batería, Rodríguez Urzúa y Alain Santana. Ya, después, unos años después, se integró también Juan Francisco Cueto, que se integró en guitarra. Ahora, después tocó el bajo. Ahora, ahora, es básico. ¿Ya? Eh, Darla, se llama este tema. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Eso! Dark Land Hay una mezcla... la versión antigua y la nueva Sí, oye, tienen que disculpar, hay algunos detalles que estamos repasando, porque no hemos ensayado los 10 días atrás, y antes no habíamos ensayado la última vez desde octubre, así que, estábamos medio oxidados, ya. A ver, ahora vamos a hacer una pregunta, una pregunta, y el que responda lo antes, aquí en Rock Chileno, o en la página de Nimrod, que estamos transmitiendo por las dos páginas, el que responda primero se lleva el CD, el CD God of War and Chaos, el último disco de Nimrod, ya, la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál fue la primera vez que Nimrod se presentó en vivo? Y, ¿con qué formación? Fácil esa, fácil. 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 Entonces, la pregunta, nuevamente, ¿cuál fue la fecha de la primera presentación de Nimrod, como banda, y cuál fue la formación en esa primera ocasión? Esa es la pregunta y se lleva en el último disco de Nimrod. Dele nomás. A jugar, ¿cómo dicen? Juegue. Juegue, juegue. Eso es verdad. ¿Ya, qué tema viene ahora? Time of Changes. Time of Changes, este tema está dedicado a nuestro amigo Andrés Infernal, que estuvo de cumpleaños, así que este es un regalo de cumpleaños para ti, Andrés Infernal, de lo más rescatable de la escena metalera chilena, uno de los grandes valores de la escena metalera chilena. Andrés, este es para ti, Time of Changes. Time of Changes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es Nimrod del año 86. Gracias. 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 Fernando Batisila. Gracias. 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 ¿Cómo se llama Lalo? Senado Lalo Vidal. Saludos Lalito. Saludos Lalo. That's a turn. Ya que... Somos medios vecinos. Estamos en cuarentena. Eso sí. Estamos cagados. Y ya... Ahora se viene el tema singles del último disco del God of War and Chaos. El single del último disco. Esto es... Lo que vamos a hacer después de que pase la cuarentena. Y adivinenlo igual, a ver si se llevan un premio Lo que vamos a hacer después Es que pase la cuarentena Póngalo ahí A ver si se llevan un regalito también ¿Ya? Para el desempate Póngalo ahí 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 Póngalo ahí